Vampirella Vampirella da la cara Especial Gameplay Hola amigos, me presento Creo que después de 122 vídeos ya es hora de que me conozcáis Soy Vampirella Y ante todo quería daros las gracias a esos 69.000 suscriptores que me seguís Y bueno, he pensado que mejor manera de hacerlo que jugar a un juego Me han dicho que Lagario es un juego que está bien No suelo jugar a juegos Pero bueno, hoy vamos a hacer una excepción Y de esta manera pues también me conoces un poco Vamos allá Y ahí estamos No creo que dure mucho porque ya digo que no he jugado nunca Esta es la primera vez que juego Y bueno, esto es como el pez grande que se come al pequeño Tenemos que ir comiendo bolitas de estas O otros más pequeños que yo Para hacernos grande Bueno, he durado poquísimo Vamos a echar otra A ver si duro más Vamos a ver si está de duro más Ya veis que no soy muy de jugar No es mi punto débil esto de jugar Vamos a ver si vemos algo Que me pueda comer Uy, me come Qué grande, por Dios ¿Y este? Ay, que te has escapado Bueno, es más o menos como yo Si es como yo no me lo puedo comer ¿Qué me corre esto? Bueno, por lo visto es lo más pequeño que hay aquí Anda, se acabó Bueno, vamos a probar otro juego Que me han dicho que también está muy bien Vamos a probar el Happy Wheels Bueno, ahora vamos a ver cómo se juega el Happy Wheels Aquí tengo A su ayudante Un ayudante que me va a explicar cómo va esto un poco A ver A ver, aquí los niveles son bastante difíciles Porque son de jugadores que... No, me pones el más facilito de todos A ver, estos son niveles generales de toda la vida A ver, dime cuál quieres No conozco a ninguno De cualquiera A ver, te voy a poner... Espera A ver si lo veo Uno de terror, ¿eh? ¿Hay uno de terror? Un terror, terror Si lo veo Este, Haunted Mansion Este A ver, te explico los controles básicos A ver, qué hay que hacer A ver Controles básicos es... A ver que me acuerde Vale, con este giras para allí Con este giras para acá Vas para adelante y vas para atrás Vale Y con el espacio se salta ¿Y qué hay que hacer? ¿Llegar algún sitio? Y ahí tienes que llegar a la meta ¿Y tengo que matar algo? Pero bueno, vamos a ver Que tenía que matar a este ¿Qué tenía que hacer? Me ha explicado ¿Qué tenía que hacer? A ver Esto es una trampa Tiene que saltar a este niño Ah, este niño hay que saltarlo Sí, pero con los controles de las secas Pero se salta con este Sí Bueno, ya veis que no Que no soy yo mucho de jugar No soy mucho de jugar Vamos, no llegaré ni Otra vez ¡Anda! ¿Te hago un nivel más fácil? A ver Un nivel más fácil A ver Aquí Este Y aquí también tengo que saltar Tienes que sobrevivir ¡Oh! ¡Uy! Que me he dejado el niño atrás ¡Qué responsable! A ver La Vigie La Vigie no salta Ya te has quedado He hecho cacho Ya te has quedado Ya te has quedado ya encerrado La Vigie no puede saltar ¿Y entonces qué tengo que hacer aquí? Tienes que pegar un turbo y girar ¿Y cómo pego un turbo? Pues corriendo Ah O sea que le tengo que dar para adelante Vale, vale, vale Sí Ahora gira Mira ¡Oh! ¡Oh! Que me caigo ¡Oh! A ver Otro más fácil Me estoy quedando ya sin ideas Vale, vale Más que lo dejemos Vale, vale Más que lo dejemos Porque El último Este, este Ponme el Balcón Terro A ver ¿Cuál quieres? ¿El Santa Claus? ¿Este? ¿Este? ¿O el Viejucho? Este 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 es igual Tuvo que saltar No Tienes que subir Mira 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 Vamos a dejarlo ya Vamos a dejarlo ya Bueno pues Estoy encantada Yo creo que Ya se hace uno más Otro día Lo dejamos ya Porque es que no duro nada Bueno Vamos a hacer uno más Va Vale Para que puedas sobrevivir Otro día Me preparamos Otro juego Que 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 dure un poco más Porque esto no A ver Que tal A ver Lo puede Lir para delante Esto es bien Cuidado que hay alpones Y ahora que No sube Gira para aquí Gira Ahora gira para el otro lado Por favor Así Gira Para el otro lado Yo no soy del juego De verdad Es que Es que vamos Mira Dios mío Mira Ya está Ahora ya lo dejamos Lo dejamos ya Y otro día Otro día Seguimos con otro juego Otro día volvemos Anda Hasta luego Venga Chao Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!